Mi pollito, así le decía yo a mi hijo, cayó en manos del peor monstruo que ha tenido Colombia. Mi pollito tan solo tenía siete años cuando desapareció. Él desapareció en el año 1996. Yo lo mandé a la tienda. Esto fue para un municipio de El Caldas. Mi hijo salió como siempre. Él con los vueltos siempre me decía que pasaba donde una señora a comprarse un helado. Y yo le permitía, porque nuestro municipio era muy tranquilo. Nunca había tenido problemas. Mi hijo salía donde la vecina compraba su helado y volvía a casa después de hacerme los mandados. Ese día eran las once de la mañana. Se estaba arreglando mi pollito para ir al colegio. Y yo lo mandé a que trajera la leche para el jugo. Mi pollito se fue y me dijo, mamá, ¿puedo comprarme el helado? Y le dije que no, porque ya era hora de almuerzo. Y él se fue y no volvió. Yo al principio creí que mi pollito estaba haciéndome alguna rebeldía porque yo no le había permitido comprar su helado. Pero después no fue así. Ya pasaban las horas y no aparecía. Dimos aviso a las autoridades. Yo me quería volver loca. Y yo gritaba por todas las casas y le decía, pollito, pollito, vuelva que yo le voy a comprar todos los helados que usted quiera. Vamos a llenar la nevera solo para ti. Y pollito aparece porque tenía la esperanza de que mi hijo me estaba escuchando y que estaba escondido en rebeldía por un helado. Pero pasaron los días y pollito no llegó a casa. Cuando un día por un montón de aves carroñeras que deambulaban a la orilla de un río, nos dimos cuenta que allá pasaba algo. Y nos dirigimos a ese lugar. Y era pollito. A mi hijo, este monstruo lo había dejado allá tirado. Tenía su pantalón al lado de él, su ropa interior, su ropita. Había tapado su cuerpo con muchas hojas caídas. Inclusive había como cavado un poquito de hueco para ponerlo allí. Y allí estaba. Cuando a mí me dijeron que la persona que habían encontrado en ese lugar era mi hijo, yo me quería morir. Porque mi hijo estaba en un estado de descomposición bastante grande. Era difícil reconocerlo, pero por su ropa. Aparte de eso, esta persona como con tijeras, de esas que se usan para cortar lata, había pellizcado varias partes del cuerpo de mi pollito. La gente no quería que yo me acercara a ese lugar a verlo. Pero era imposible. Yo era la mamá. Yo quería acercarme y yo quería tomarlo en mis brazos y preguntarle a Dios por qué mi hijo, por qué él. La gente decía que olía muy a feo. Para mí no. Yo no sé si yo había perdido el olfato. Pero era mi bebé el que estaba allá. Me fui de rodillas a ese piso y lo levanté. Y le tocaba todo su cuerpecito y lo llamaba. Gritaba. Creo que han sido los gritos que han salido desde el vientre mío para que mi hijo se despertara. Las autoridades se molestaron porque yo había contaminado la escena. No me importaba. Tenía frente a mí, de una manera horrible, al amor de mi vida. El papá de mi pollito nos había abandonado desde que mi pollito nació. Él solamente me tenía a mí y yo a él. Él fue abusado, mordido, porque esa era la forma en la que ese asqueroso hombre le hizo daño a muchos niños. Porque no fue solo mi hijo. Fueron más de 200 personitas que ese hombre le causó eso. Mi pollito tenía mordidas en su cuerpo, las cortadas de tijera. Mi pollito, en las uñitas de él, era como si él se hubiera tratado de coger de la tierra, arrastrándolo. Algo había pasado y tenía entre sus uñas metidas arena, hojarasca. También a mi pollito, gran parte de él, las aves carroñeras lo habían como... Ya no tenía sus ojitos, no tenía parte de sus orejitas. Y esas fueron picadas por estas aves. Solo Dios y una madre que haya pasado por lo mismo. Porque fuimos muchas las que pasamos por eso. Saben lo que se siente. Yo encontré a mi pollito. Hay muchas mamás que no los encontraron. Al mes de que encontramos a mi pollito, de que le dimos la sepultura de muchos estudios, porque esa fue la otra, para que me lo entregaran, qué problema. Querían que yo lo dejara para estudios. ¿En qué cabeza cabe eso? Al mes de que todo esto pasa, de que por fin le pude dar cristiana sepultura, desapareció otro chico. Pero este chico tuvo la fortuna de escapar de ese hombre y de contar todo lo que ese tipo les hacía. Mi pollito no corrió con esa suerte. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen eso? ¿Por qué dañarle la vida? ¿Dañar la inocencia de un ser indefenso? ¿Por qué no se ponen esas personas con alguien de su edad? A ver si son capaces. Mi vida, desde ese momento, se partió en dos. Yo ahora soy un ser vivo, muerto. Camino porque veo el mundo caminar. Respiro porque hay aire. Pero no me interesa nada. Me alejé de ese pueblo. Busqué otro lugar para vivir. Pero nada ha vuelto a ser como antes. No quise volver a tener hijos. Me da miedo que por descuido mío le pueda pasar algo. Yo quiero contarles esto porque esa persona ya murió. Esa persona pagó años de cárcel. Ya murió. Pero nada nos va a volver a nuestros hijos. Padres de familia. No dejen ir sus hijos solos a ningún lado. Porque ustedes no saben si la persona que vive al lado de ustedes pueda ser el que les cause un dolor para toda la vida. No dejen nunca a sus hijos con nadie. Yo daría mi vida entera por devolver el tiempo. Por tenerle la nevera llena a mi pollito de helados. Pero que nunca nadie lo hubiera arrancado de mi lado. Cuídenlos y ámenlos. Porque ustedes pueden y los tienen ahí. Yo ya no puedo. A veces creo que mi pollito se me aparece. Y me dice, mamá yo estoy bien. Todo va a estar bien. Eso pasa cuando estoy en momentos de mucha tristeza que quiero como acabar conmigo misma. Pero luego me acuerdo que ellos ya no pueden venir a este mundo. Que no es mi hijo. Pero me da paz. Ese hombre no se supo qué pasó. No se supo dónde lo enterraron. No se supo nada de ese tipo. Las empresas pagaban porque él les diera entrevistas. Tenía un poder de manipulación tan grande. Y uno veía que los medios le hacían tanta publicidad a ese señor. Que no sabían el dolor que nos causaban a nosotros los padres. De solo ver la imagen de ese hombre en una pantalla de televisión. Era recordarnos y restregarnos todos los días. El recuerdo de lo que ese hombre nos había hecho. Era darle publicidad a un asqueroso. Que lo único que hizo fue hacer daño. Yo hubiera querido que se lo hubieran dejado a la comunidad. Que le hubieran dejado que ese hombre probara un poco de su propia medicina. Pero bueno, así es la vida. Esto es lo que me tocó. Yo tengo años. Y creo que pasaré toda mi vida llorando a mi hijo. Porque siento que aquí yo rompí una regla. Y es que los hijos deben enterrar a sus padres. No los padres a los hijos. Esto no se soporta. Esto no pasa con nada. Y menos la manera tan trágica en la que me lo quitaron.